Si vamos a hablar de comida, vamos a hablar también de algo no nada más típico aquí en Sonora, sino yo creo que en todo el país, el chicharrón. Vamos a conocer un poco de secretos de cómo se hacen y pues vamos a preparar unos cuantos. Un poco de manteca, poner la grasita con carne al fuego y esperar a que la cocción haga lo suyo. Dejar los chicharrones bien crujientes. Abraham Quintero aprendió a cocinar los deliciosos chicharrones de res hace cuatro años. Hace un mes decidió ponerse entre las calles Huertas y Sierra del Sur al norponiente de Hermosillo, donde diariamente prende la cazuela e impregna una esquina de calle con el delicioso olor de chicharrón cocinándose. La necesidad de tener otro ingreso más. Dije, bueno, vamos a hacer chicharrón. Se prestó que trabajo en una empresa de carnes y empecé a comprar chicharrón en la casa, de 10 kilitos, así poco a poquito, y se dio, se me dio el toque de la sal y todo, que salían sabrosos. Abraham nos explicó que uno de los secretos es cuándo agregarle la sal, y para que queden bien doraditos, se debe estar retirando constantemente la manteca. Primero que nada, pues hay que saber picar la grasa, ¿no? Que no estén muy grandotes y tampoco muy chiquitos. Lo segundo, pues, el momento de prepararse, yo digo que tiene que ver mucho la sal, que no te pase de sal y que te falte sal, porque es muy importante. Mucha gente muy quiquillosa, que hay muy salados, hay no tiene sabor. Ahí es el sabor, la sal. El joven trabaja en una empresa de carne, por lo cual ha aprendido acerca de las grasas y de cuáles son las mejores para poder cocinar un producto rico. Pues es la grasa de la res. Cada quien lo hace diferente. Yo, por lo general, yo uso más que nada la grasa de pecho, que es una de las más buenas. Tiene carnita y grasita. Y a veces también la del rib finger, que es la de la grasa de la costilla rib. Esa es una chulada de charrones. Abraham trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía en su puesto. Y desde las 2 de la tarde, cumple un horario en una empresa, echándole ganas día a día para lograr sus objetivos como emprendedor. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias por ver el video.